Te vas amor Tal vez mis ojos no te vuelvan a mirar Vas a buscar rumbo distinto Yo te enuevo al despertar Cuando ya estés lejos, muy lejos Y te canses de sufrir Cierra los ojos Tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no se aparta Si aún me quieren me decías si te hago falta No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago falta no dudes en regresar Cierra los ojos Tal vez descubras que sigo viviendo en ti Extrañarás El dulce nido que dejaste abandonado Y mirarás La indiferencia de la gente a tu paso Tal vez querrás Llorar tus penas refugiadas en mi regazo Cierra los ojos Tal vez descubras que sigo viviendo en ti Y si descubres que mi nombre no se aparta Y si descubres que mi nombre no se aparta Si aún me quieren me decías si te hago falta No dudes nunca que mi amor siempre te aguarda Si te hago falta no dudes en regresar Cierra los ojos Tal vez descubras que sigo viviendo en ti Música Gracias por ver el video.